Hipólito dijo algo que creo debe ser, debe ser analizado y no sé si él lo pensó antes de decirlo. Dice Hipólito que la alianza Rescate RD demuestra debilidad y dice, si tú estás bien, no debes asociarte con nadie. En este caso, aliarte. Pero el PRM tiene más aliados que la alianza RD. Tiene 20 quichorritos, entonces está desesperado. Entonces yo creo, te voy a decir a ti lo mismo que yo le diría a Hipólito, no me ayudes, porque yo estoy dando un tema. Incluso los aliados del PRM son mucho más, pues son 22. Entonces Hipólito no puede decir, pensando bien en el ámbito político, no puede decir, si usted está bien, usted no puede ir aliado a nadie. Entonces le está diciendo a su propio partido, a su propio, al presidente Luis Abinader, si usted está bien, no se alía a nadie. Entonces eso, cuidado con eso. Y yo sé, yo sé, que ahí van a ver, quienes le van a dar su consejito a Hipólito. Porque esas son declaraciones que no ayudan. Miren, Hipólito y el PRM, Luis Abinader y todos están temblando. El PRM, que no hacía mayoría, nunca hizo mayoría y por eso perdió todas las elecciones. Logró ganar en el 2020 precisamente porque la mayoría se dividió en dos. Y ahora se han reunificado. ¿Qué es lo que ha hecho el PRM? Unirse a 22 Chinchorritos. ¿A dónde que está la gran alianza? ¿Dónde están los tres partidos mayoritarios? Los tres partidos mayoritarios. Y por eso es que han hecho, hicieron lo indecible. Perdieron los escrúpulos para evitar que eso se realizara. Y hicieron todo lo posible por destruir al PLD para evitar que el PLD se reunificara con la fuerza del pueblo y con el PRD. No se le ha dado. Entonces, por eso, aunque sus sastrerías, porque no se puede decir encuestas, sus sastrerías, que le están arreglando la ropa a su medida. ¿Cómo así? ¿Pero son encuestas, compañeros? La GALU no encuesta. No, eso no es. La GALU. No, eso no lo cree nadie. Eso se llama ahora... De prestigio. Eso se llama ahora... De prestigio tradicional. Eso se llama ahora GALU PRM. No es GALU... Hoy, como era antes. Es GALU PRM. Por cierto, tú viste lo que dijeron los corripios respecto a eso. Bueno, ya... Seguimos metiendo un comunicado a los corripios. Ya te lo dijiste. Respecto a la GALU. Ya te lo dijiste, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? Que eso no sirve. Es un comunicado... Que eso ya no sirve para nada. Es una encuesta que ya perdió todo el prestigio. Lo estás diciendo los corripios. Lo dejan entrever, corripios. Lo están diciendo los corripios. Entonces, yo no tengo que... Si lo dijeron los corripios, yo no tengo que hablar más nada. Pero no me gustó, no me gustó. Hay una gran alianza. PLD, PRD, Fuerza del Pueblo y sus otros tres partidos emergentes. Y el PRM con 22 chinchorritos. Y lo van a barrer. Eso es lo que va a pasar. Pero no me gustó esa declaración en sí de los corripios. Primero porque le están quitando credibilidad a una empresa que trabajó con ellos. Y además, uno de ellos... Se quieren desligar. Uno de ellos... Está bien, pero también la forma hay que cuidarla. Porque uno de ellos es muy cercano a Leonel Fernández. Entonces, yo creo que eso se debió manejar. Eso se debió manejar. Debieron ser más cautelosos al dar ese tipo de declaraciones. Porque uno de ellos es... Ah, y por eso ya es... No, no, lo que te digo es que el empresariado... ¿Tú crees que es metrologista? No, no, no. No es mentira. Oye, no es mentira. Y tienen su derecho. Pero debieron ser cautelosos. Porque si uno de ellos es muy cercano a Leonel Fernández, eso debió medirse. Eso debió... Eso debió trabajarse. Hoy están cuidando el prestigio de su marca. También. Y puede ser así. Porque todo el tiempo esa encuesta fue creíble. Y desde que salió de sus manos se ha convertido en una pantomima. Desde que salió de sus manos. Entonces ellos quieren desligarse de eso. Para que su marca no se afecte. Porque antes, hasta hace muy poco, esa marca estaba ligada al hoy. Fíjate que se decía Galo Hoy. Era que se decía. Sí, sí. Entonces ahora ellos quieren que se digan Galo PRM. No, 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 no. No, porque... Esa misma Galo... Esa misma Galo que le da un 55 al presidente Fernández. Entonces, puso... A Presidente Fernández. Perdón, al presidente Abinader. Puso a Leonel Fernández. Así que se me quedó finalmente. Puso a Luis... A Leonel Fernández. 55. ¿Cómo? Para la elección. 55. 55. Ah, pero tú no estás diciendo. Tú no estás diciendo. Ahora yo te he dicho que ninguno encuentra. Te ha dicho eso. Te traiciono tú. Y recuerde lo que se nos dijo ayer acá. Antes de ayer en la entrevista. Ay, Dios, Dios. Deja eso. Deja eso. Ah, según. Según que está en cátedra. Ah, bueno. Ahora según que él... Bueno. Es que cada quien... ¿Cómo es que dijo? Cada quien... El rescate de una pandilla. Sí, pero si el rescate de acepta que Leonel, Abel y Miguel Vargas está bien posicionado, tienen que aceptar que Luis también está bien posicionado. En la misma encuesta. Pero nadie de lo ha negado. Nadie de lo ha negado. Eso se sabe. Porque... Lo que no tiene un 55%. No, porque... Ah, entonces... Entonces... Entonces Leonel sí tiene lo que tiene. Sí, Abel tiene lo que tiene. Pero que nadie ha dicho que Leonel tiene un 55%. Señor, relajado. No. Se sabe que no. No, no. Pero yo digo, lo que salió de Galo con Leonel Fernández, Leonel está bien posicionado, no está mal posicionado. Abel ha bajado. Pero después de esa tan cuestionada encuesta, se han hecho 1.213 encuestas. Después de esa mención. Yo te voy a hacer una pregunta. Con su error y con su pie a lápiz y la sugerencia que se hizo y que la vio el ojo de Gavila. Aquí, aunque posiblemente de edad... Dice el político, tiene un 60% de esa verdad. Aunque posiblemente en edad, yo soy el más viejo de este grupo. Pero... No, no, es imposiblemente. Pero en el ejercicio periodístico, yo soy el más joven. Baja el balonchín. Si no es verdad. Diga lo que quiere decir. Yo le pregunto a usted. Ustedes conocen... Él no te quiere ver, Calimán. ...en la historia de los procesos electorales de la República Dominicana, que a 6 o 7 meses, a 8 meses de las elecciones, haya cero de indeciso. Cero de indecisos. Ya eso te dice que... No, pero no hay cero de indecisos. No. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el indeciso? Hay un porcentaje importante. ¿Un 2%? ¿Un 3%? Ah, pero usted tiene que ver la encuesta. Pero es que esa encuesta que usted está hablando, compañero, ya eso, ¿cuánto tiempo tiene su encuesta? Además, todo va a ser el día de hoy. Además, todo va a ser el día de hoy. Nada a que usted se refiere. Yo estoy hablando de la galo, güey. De este modo de la galo, yo estoy hablando de la otra. Calimán, él no te quiere ver. Vámonos a pausa. Un 0% eso es una gran mentira. Usted está viendo Diálogo Urgente.